Muchísimas gracias. Han dicho que tenemos que acabar a las 13 y 15, así que tenemos 35 minutos. Yo quisiera también un poco de preguntas, entonces voy a concentrar mucho lo que quiero decir, ¿no? Se puede siempre condensar. Y primero agradezco a todas las organizadoras y a todos los organizadores del Congreso. No olvidaré la hospitalidad que recibí en Zacatecas. Y voy a presentar una presentación un poco particular, ¿no? Una muy inconvencional. Una mezcla entre autobiografía y análisis semiótico. Entonces, en 2017, la FELS tuvo la gentileza de invitarme a su séptimo congreso en Bogotá cuando estaba a punto de tomar mi avión para Colombia, mi hermano me llamó por teléfono. Mi padre acababa de fallecer. Sé que en Colombia los compañeros y las compañeras de la semiótica latina quedaron en silencio un minuto para expresarme su duelo y quiero aprovechar esta ocasión para darles las gracias. Estos son gestos que no se olvidan. El fallecimiento de mi padre me desesperó. Unas semanas después, profesor visitante del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Bucarest, en Romanía, me encerré en un apartamento rodeado por metros de nieve y reaccioné en la única manera que conocía, estudiando. Y me fascinaba una cuestión, me fascinaba una cuestión, ¿cómo voy a recordar a mi padre? ¿Cómo voy a recordarme del rostro de mi padre? ¿A través de cuáles imágenes mentales? ¿Mediante cuáles imágenes exteriores? ¿Cuál será la influencia de las primeras sobre las segundas y de las segundas sobre las primeras? ¿Y cómo afectará ambas el pasar del tiempo, el modificarse inexorable de mi memoria? Es resolvido que la meditación de Roland Barthes sobre la fotografía tuvo un origen análogo. Todo se recuerda en el capítulo 25 de la Cámara Lúcida de Roland Barthes, «Oh, un soir de novembre, un poco de tiempo después de la muerte de mi madre, yo rangé de fotos a Rabien, una tarde de noviembre, poco tiempo después de la muerte de mi madre, yo estaba ordenando fotos. Además, no puedo decir que esas fotos de ella que yo guardaba gustasen, si exceptuamos la que había publicado, aquella en la que se ve a mi madre joven caminando por una playa de las landas en la que reconocí su modo de andar, su salud, su resplandor, pero no su rostro, demasiado lejano. No me ponía a contemplarlas, no me sumía en ellas. Las desgranaba, pero ninguna me parecía realmente buena, ni resultado fotográfico, ni resurrección viva del rostro amado». Barthes, en fin de la cita, transformó su reflexión estética sobre la fotografía en una meditación filosófica sobre lo que este medio de significación revela a propósito de la antropología de la muerte. La última foto de mi padre que vi antes de que padeciera no era una foto analógica, era una foto digital. Me la envió mi madre por WhatsApp. Representaba a mi padre mirando hacia el mar o mirando en la dirección de su hijo, siempre lejano, siempre lejano, que quise interpretar. Mirándola una y otra vez en mi solitario apartamento de Búcarest, encontré un nuevo sujeto de investigación, el sentido del rostro en la era digital. Escribí entonces un proyecto para el Consejo Europeo de la Investigación, la más importante institución científica en Europa. Mi proyecto fue seleccionado y fui invitado a Bruselas para defenderlo. En esa época estaba todavía tan enfadado por el fallecimiento de mi padre y el casi simultáneo divorcio de mi ex mujer que peleé furiosamente con uno de los miembros del jurado y el proyecto fue rechazado. Lo representé el año siguiente, tras haber reelaborado la vez el proyecto y mi rabia, fue seleccionado de nuevo para la entrevista en Bruselas. Esta vez me presenté con el pelo largo y un sombrero azul chillón. El Consejo Europeo de la Investigación me atribuyó una beca personal de dos millones de euros para desarrollar de 2019 a 2024 el proyecto FACES. FACES Aesthetics in Contemporary e Tecnological Societies. Entonces, yo había preparado toda una descripción del proyecto de investigación. Voy a presentar solo una síntesis, pero no toda la descripción, porque quiero discutir de un aspecto en particular con vosotros. FACES Aesthetics estudia el sentido del rostro en las culturas visuales contemporáneas. Hay dos enfoques de investigación complementarios, prácticas generalizadas de exhibición de rostros en redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat y Tinder, y prácticas minoritarias de ocultación, incluida la máscara en el activismo político anti-establishment, por ejemplo, Anonymous, y en la provocación artística contra la vigilancia generalizada, por ejemplo, Leonardo Selvaggio. Se puede formular la hipótesis que actualmente el sentido del rostro humano esté cambiando a escala global a través de la invención y la difusión de nuevas tecnologías visuales, por ejemplo, fotografía digital, filtros visuales, así como software para el reconocimiento facial automático, a través de la creación y el establecimiento de nuevos géneros de representación facial, por ejemplo, la selfie, y a través de nuevas perspectivas sobre la percepción, lectura y memorización de rostros, o por ejemplo, el scrolling, el desplazamiento de rostros en Tinder. Las cogniciones, las emociones y las acciones que las personas asocian a la interacción con los rostros de uno mismo y de los demás, pronto podrían estar experimentando cambios dramáticos. En facets, una perspectiva interdisciplinaria, pero enfocada, combina la historia visual, la semiótica, la fenomenología, la antropología visual, pero también los estudios de percepción y la recopilación, el análisis y la contextualización social de los grandes dados, no PICTAR, a fin de estudiar las causas culturales y tecnológicas de estos cambios y sus efectos en términos de alteraciones en la auto-percepción e interacción comunicativa. La tensión entre, por un lado, las agencias políticas y económicas que presionan para aumentar la divulgación, detección y comercialización del rostro humano por razones de seguridad y control, como fines comerciales o burocráticos, y por otro lado, las contratendencias de ocultación de la cara, escritores y artistas como Banksy, Ferrante, SIA, la sintaxis visual, la semántica y la pragmática de la cara humana están evolucionando rápidamente. FACEDS, mi proyecto de investigación, realiza una encuesta innovadora e interdisciplinaria de este fenómeno. En las redes sociales y digitales, los seres humanos están expuestos a una cantidad de imágenes de caras sin precedentes, interactúan visual y ápticamente con ellas de nuevas formas, por ejemplo, desplazándolas, scroll, a través de pantallas táctiles digitales. Los dispositivos y los formatos de comunicación que evolucionan rápidamente co-determinan esta experiencia, por ejemplo, a través de la movilidad de los teléfonos inteligentes y la arquitectura de las plataformas digitales. La mayoría de los seres humanos hoy en día almacenan, transportan y manipulan a diario cientos, si no miles de pequeños iconos de caras. El rostro es en la antropología humana una interfaz central para la interacción interpersonal, incluida la de los sujetos que observan la imagen reflejada de su rostro. Muchas prácticas socioculturales, por consecuente, buscan moldear el poder comunicativo del rostro. El rostro es el objeto de numerosas estrategias de significación, como controlar las expresiones faciales, maquillarse, arreglar el vello facial, enmascararse, cubrirse, perforarse, tatuarse, someterse a cirugía estética, etc. También es objeto de varias estrategias de lectura, como atestigo a la historia de la fisiognomía. Es, finalmente, un objeto central en las culturas visuales humanas. Por un lado, algunas de ellas lo representan de manera obsesiva. Plinio el Viejo y otras fuentes antiguas hacen que la historia de la pintura comience con la representación nostálgica de la silueta de un rostro. Por otro lado, las culturas visuales alternativas restringen el poder comunicativo de la cara al prohibir su representación o encubrir su apariencia. Las prácticas de exhibición y ocultación de la cara en la era de la comunicación digital no son, por lo tanto, completamente nuevas. Sus características deben remontarse a largo periodo de las culturas visuales. Ninguna explicación sería suficiente del nuevo género representativo de la selfie, por ejemplo, sin compararla y contrastarla con las prácticas anteriores de autorrepresentación desde las máscaras mortuorias hasta los autorretratos. Y entonces, ahora una sección donde describo la metodología del proyecto, bla, 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 pero voy a saltar a todo y voy a hablar de la selfie, que es un objeto de estudio que me interesa mucho. Bueno, van a encontrar esta noche el texto completo de la conferencia en mi sitio Academia, si quieren leerlo en su versión integral. Entonces, esta conferencia inició con unas confesiones biográficas tristes, se terminará con unas revelaciones personales alegres. Como saben los compañeros y las compañeras de la semiótica, yo he tomado y en cierta medida sigo tomando selfies. Mis estudiantes de doctorado me toman cariñosamente el pelo sobre este tema y uno incluso creó un generador automático de selfies a la Máximo Leone. No podemos verlo porque no funciona, creo, no lo puedo activar a partir de esta pantalla. Comencé a tomar selfies cuando se me hicieron disponibles a la vez la tecnología de un nuevo dispositivo, la de un móvil provisto de una cámara posterior y la plataforma de una red social, la de Facebook. La primera selfie que tomé me representa con un canguro cuando era profesor visitante en Australia en 2009. La última selfie me detrae con un asno de Zacatecas ayer. Mi versión del Ten Year Challenge es definitivamente animalista. En mis selfies se han representado paisajes, monumentos, personas, a veces individuos, amigos o conocidos, a veces grupos de ellos, a veces individuos o grupos desconocidos. En muchos de mis selfies estuvo mi exmujer, mientras que las parejas siguientes, esa es la última selfie con mi exmujer, mientras que no lo sabía que era la última, mientras que las parejas siguientes nunca lograron este privilegio simbólico, o sea, porque no lo quise yo, o sea, porque no lo quisieron ellas. La simetría del deseo de aparecer en una selfie quizás sea tan rara como el amor. Saqué algunas selfies con mi hermano, pero nunca con mi madre y sobre todo nunca con mi fallecido padre, aunque ahora me duela no tener una selfie con él. Representarnos de esta forma parecía algo sacrílego, como la invasión violenta de una época dentro de otra. En la mayoría de las selfies sonrío para satisfacer el imperativo eufórico de las redes e incluso para no preocupar a mi madre que me sigue en mis viajes también a través de Facebook. Uno de los momentos más entrañables de mi vida ocurrió cuando al volver al pueblo donde nací durante una corta vacación de Navidad me di cuenta que mi madre había hecho imprimir, enmarcar y había colgado en mi habitación cuidadas colecciones de las selfies que yo había sacado tan distraídamente durante mis viajes descuidándolas enseguida tras haberlas publicadas en Facebook. El estilo de las selfies que saqué cambió más o menos incesantemente por ejemplo con el cambiar de la tecnología pero sobre todo al desarrollarse de una tendencia retórica bastante común de espontaneidad. La selfie no puede no ser intencional y por lo tanto excluye la posibilidad de una autorrepresentación espontánea del sujeto. Sin embargo en las selfies más recientes como esta y en general en las fotos que circulan las redes sociales digitales se hacen muchos esfuerzos para construir imágenes que den la impresión que los sujetos que representan han sido sorprendidos en medias redes en el flujo de su vida. Una de las preguntas más frecuentes que recibo en Facebook es ¿pero quién te saca las fotos? No podría haber pregunta menos semiótica. La pregunta semióticamente correcta sería ¿gracias a cuál retórica visual nos haces creer que hay alguien que te saca las fotos? Estrechando mucho el brazo por ejemplo y sin servirse de los horrorosos selfie sticks se puede conferir a la selfie el aspecto de una imagen que alguien nos haya sacado de distancia muy cercana sobre todo si se eliminan de la cara todos rasgos que puedan comunicar al revés una premeditación de la representación fotográfica. Sacar una selfie que no parezca una selfie no es fácil pero se puede lograr. Evidentemente no hay que controlar el aspecto de su propia cara en la pantalla del móvil mientras que se esté sacando la selfie. Esta ansiedad de control del retrovisor es el equivalente de la mirada retrospectiva de Orfeo mata a todo simulacro de espontaneidad y por lo tanto de vida. El deseo de mostrarse en una selfie que no parece una autorrepresentación intencional se justifica en relación al estatuto socio-psicológico que la selfie le atribuye a la identidad con una connotación siempre ambigua entre soledad y solitud entre la afirmación muy de moda de la independencia individual y el miedo y por lo tanto el rechazo de toda y toda sospecha de marginalización. En una selfie queremos aparecer como solitarios viajeros pero no como viajeros solos. A pesar de la variedad de contextos visuales representados en mis selfies y a pesar del mudar del estilo de la representación de las selfies e ingenuas del neófita hasta las super estudiadas y ditadas del experto en estas imágenes lo que aparece es principalmente mi cabeza con mi cara mi melena una parte de mi cuello una parte de mi espalda e incluso a veces una porción de mi tórax aparezco con más o menos barba con pelo más o menos corto con ropas exóticas elegantes deportivas reflexionar sobre la selfie en el marco de una semiótica de las culturas persigue varios objetivos de los más general y abstracto a lo más particular y concreto primero utilizar la semiótica cultural de la selfie como un caso de estudio para formular hipótesis epistemológicas sobre la relación entre innovación tecnológica y cambio de las prácticas semióticas predominantes segundo proponer interpretaciones que lean la selfie y sus prácticas como síntomas de una ideología semiótica más general concerniente la relación entre sentido y tiempo según esta interpretación cada selfie implícitamente afirmaría en la semiosfera en la que aparece y circula una cierta ideología temporal y aspectual tercero desarrollar una fenomenología de la selfie y de lo que acontece a una cara cuando esté representada por este formato y a una mirada cuando observe una cara así representada la selfie constituye la glorificación fotográfica de una ideología temporal que valora el tiempo presente no sólo miro la realidad a través de una cámara es decir a través de la idea de un presente visual al que se le atribuye la validación estética de un pasado memorable sino incluso doy la espalda a la realidad y ya no la miro directamente ni siquiera nos márgenes de mi campo visual en la selfie tomo una imagen del presente que me incluye a mí como una persona memorable objetivando por así decirlo el recuerdo de mí mismo como persona recordada por mí mismo en la selfie una vez más no tomo una foto que me permitirá recordar como era como era el caso de retratos fotográficos o autorretratos por ejemplo sino tomo una foto que me permite percibirme a mí mismo como alguien para ser recordado la selfie como la mayoría de las fotografías digitales actuales es una forma de otorgar al presente desaparecido aislado de cualquier recuerdo del pasado y cualquier plan para el futuro y la obra de un recuerdo visual de algo que me sobrevivirá en el futuro eso sin embargo no interrumpe la estética de la valorización ideológica del aspecto durativo del presente sino que la refuerza nunca miraré hacia atrás mis selfies porque ya las estoy mirando en el momento instantáneo y duradero en el que las tomo la selfie combina el momento presente de la creación de una imagen de mí mismo y el momento potencial futuro en el que voy a mirar esa imagen para recordar como era en la selfie me miro a mí mismo así como aparezco en la fabricación de la selfie misma y sin embargo mirar mi propia imagen en el presente no es lo mismo que mirarme en el espejo comparte la selfie en el narcisismo del espejo pero al mismo tiempo absorbe la durabilidad de una fotografía y sus connotaciones tradicionales de dispositivo de memoria el selfie es como consecuencia la síntesis perfecta entre el espejo y la cámara entre un dispositivo visual que captura el estado actual de mí mismo entregando una imagen de mí que sin embargo se desvanecerá a mí alejarme del espejo y un dispositivo visual que captura el estado actual de mí mismo para un potencial espectador futuro es como si al tomar selfies me estuviera otorgando la posibilidad de atribuirle una dimensión temporal a mi espejo estirando su imagen reflejada hacia un posible futuro el objetivo de una selfie sin embargo no es funcional sino simbólico nunca volveré a mirar mis autorretratos pero los tomo como si fueran imágenes futuras de mí mismo para ser vistas como un depósito visual de mis identidades pasados desde este punto de vista desde este punto de vista al ser un híbrido semiótico entre una imagen reflejada y una fotografiada la selfie funciona como un índice lo que significa que no estaría allí si la cámara no hubiera estado en contiguidad real con mi cuerpo en el Ikenung pero también como un icono lo que significa que este espejo realmente conserva una imagen permanente de esa presencia indexical mía y como un símbolo la función simbólica de una selfie se deriva exactamente de sus propiedades indexicales e icónicas con la fotografía digital la ontología del objeto fotografiado se vuelve incierta al conectarlo con la idea de una contiguidad física firme con mi cuerpo a través de mi brazo su prótesis el selfie stick atribuyo un aura ontológico indexical a mis iconos digitales las selfies son tan populares porque en una ideología temporal del presente nos tranquilizan sobre nuestra continuidad ontológica proporcionan una versión actual de la ideología temporal del pasado y sus recuerdos las selfies son un dispositivo visual para recordar el presente como presente y no como pasado atribuyen a la experiencia el aura fenomenológico de la memoria en una selfie recuerdo mi presente es el epítome de la radicalización de la ideología temporal y espectual del presente instantáneo y durativo la ideología se manifesta en una miríada de experiencias y artes y lugios cotidianos que sin embargo proponen en la semiosfera actual siempre la misma actitud temporal y aspectual no mires hacia el pasado es doloroso no mires hacia el futuro es angustiante mira hacia el presente un presente desconectado de todo lo que precede y de todo lo que sigue un presente que se manifiesta como un instante continuo sin la carga de la memoria o del deseo sin la molestia de la memoria sin el dolor de la imaginación y sus riesgos de disilusión y voy a terminar con una selfie de todos pasamos a la sesión de preguntas ¿cuál es la fotografía que más te recuerda la memoria en todo el mundo si el punto de las selfies es que no se recuerdan porque las selfies no nacen como fotografías para poder rememorar en el futuro un presente que se va a volver pasado sino nacen como imágenes que sirven para otorgarle a un presente que nunca se va a volver futuro la memorabilidad de un pasado no, no es no es parecido a las fotografías de la infancia no o sea en la constitución de la selfie en la fenomenología de la selfie en el en los códigos socioculturales que producen selfies hay una ideología semiótica y por lo tanto también una ideología de la representación una ideología temporal que crea una diferencia entre la selfie y seguramente la fotografía de otra época pero también entre la selfie y el autorretrato no sería yo creo no sería bastante sutil pensar que la selfie es un autorretrato no es un autorretrato porque no se toma como un autorretrato no nace como un autorretrato entonces tiene un sentido ideológico un sentido temporal un sentido cultural que es distinto comparte por un lado este sentido con todas las imágenes digitales nosotros lo tomamos hemos tomado por ejemplo durante este congreso muchísimas imágenes fotografías digitales pero probablemente máximo dentro de un día dos días no vamos a volver atrás a mirar estas imágenes bueno yo lo he hecho en un laboratorio en un laboratorio meta selfie he estudiado para entender algo algunos patrones en sus construcciones pero normalmente no miramos atrás hacia las fotografías digitales normalmente no las imprimimos con algunas excepciones y entonces incluso desde el punto de vista material estas imágenes fotográficas digitales no se acumulan no constituyen un depósito material un depósito existencial un depósito semiótico entonces las selfies no se almacenan para que puedan servir como representaciones del presente en el futuro se almacenan por otras razones o sea para otorgarle al presente una memorabilidad nosotros necesitamos en cada minuto de nuestra vida de nuestra existencia de decirnos esto que estoy viviendo merece una selfie pero no quiere decir que esta selfie la vamos a utilizar para recortar este instante le estamos otorgando memorabilidad al instante que es algo distinto no salimos del presente muy rápidamente gracias Máximo por tu brillantez de siempre cada vez te veo más como ese híbrido de Marco Polo de Humberto Eco entonces por si no queda muy claro que la imagen del selfie no es la imagen del espejo por lo tanto no hay narcisismo pero para mí no sé si estás de acuerdo el narcisismo no existe porque la selfie se sale muy desfavorecido sí yo seguramente el narcisismo hace parte de la de la selfie pero sería un poco reductivo explicar el sentido de la selfie solamente en relación al narcisismo o sea el narcisismo se expresa en muchas de nuestras producciones culturales en el mundo digital e incluso en el mundo analógico porque el narcisismo no es una invención del mundo digital no existía también en el mundo de las personas que por ejemplo se hacían retratar era una forma de narcisismo o se hacían fotografiar lo que cambia mucho es esta ilusión de la singularidad de la que he hablado también en un seminario con Roberto Flores en Ciudad de México o sea nosotros gastamos muchísimos recursos culturales simbólicos materiales incluso económicos para construir una ilusión de nuestra singularidad Facebook por ejemplo nos vende continuamente la ilusión de poder construir la nuestra singularidad bueno señoras y señoras Facebook produce cada segundo millones y millones de selfies como las vuestras eso no quiero decir que no sean importantes pero es una ilusión de singularidad porque la infraestructura la verdadera singularidad es tener a Leonardo que os retrata no es a Carlos una selfie y los que pueden verdaderamente hoy tienen los medios simbólicos económicos para construir su singularidad con imágenes no se sacan selfies tienen a su Leonardo yo tuve la oportunidad también de escucharte en la conferencia que viste de arte sacro el martes y también me gustó mucho y quería preguntarte a ti que fue lo que te motivó lo que te llevó a tomarte selfies o sea por decir algo bueno oí una voz en el sueño no no porque empezaste con el arte sacro entonces oí una voz que dijo va y toma tus selfies no bueno eso es interesante porque nunca se sabe si es la tecnología que provoca las producciones culturales o son las producciones culturales que producen la tecnología siempre es un círculo o sea vicioso o sea virtuoso probablemente la primera selfie que tomé la tomé porque podía tecnológicamente hacerlo o sea me habían puesto en las manos un móvil con retrocámara y ya circulaba en la semiosfera este formato nuevo formato de representación de la identidad y entonces la disponibilidad tecnológica y el contagio viral de los formatos de la comunicación me empujó a tomar unas selfies y luego seguí por varias razones porque era muy agradable ver la reacción positiva de los familiares de los amigos para una representación de mi propia identidad un par de las razones que acabo de explicar o sea en una vida hecha continuamente de viajes de desplazamientos hay la necesidad de construir también una continuidad existencial y a veces las imágenes sirven para eso también pero te invito también a mi autoanálisis una sesión de autoanálisis que voy a hacer en la próxima conferencia pero gracias quiero restatar un ejemplo que diste hace un momento el caso de tu madre cuando regresas un día a tu casa y encuentras que ha las fotos que ha sacado pues las ha enviado a revelar como hubiéramos hecho antiguamente en el sistema análogo algo que yo también he hecho recientemente extrayendo los selfies de mi hermana de Facebook para que mi madre pueda captar las imágenes de ella viajando por el mundo y la pregunta iría no estamos también en este otro sentido porque ya no es el sentido personal del selfie sino que es el sentido que le puede dar ese otro que va a tomar la imagen en este caso las madres en donde ya pasa a convertirse en aquello que llamaríamos un acto para la memoria o un acto para preservar o sea que serían diferentes instancias esas lecturas que le podríamos dar al selfie si, si gracias nunca he entendido si en América Latina se dice enlaces el selfie o el selfie porque encuentro las dos versiones pero bueno no pasa nada no, yo creo que bueno ahí en ese caso en el caso de mi madre no en tu caso porque tú eres un nativo digital pero en el caso de mi madre claro es la costumbre también de utilizar representaciones analógicas de la cara del cuerpo pero no es solamente eso porque hay otras ocasiones en las que se imprimen las fotografías por ejemplo en las bodas las bodas todavía se imprimen las fotografías no se distribuyen únicamente no se guardan únicamente las fotos digitales entonces se recupera una materialidad de nicho en algunas ocasiones en algunos contextos especiales que son muy a menudo contextos rituales y entonces en el marco de una digitalización progresiva masiva creciente hay algunas contratendencias de rematerialización del digital pero es un mercado de nicho es un mercado que concierne solo algunas preocupaciones relacionadas a los habituales se hacen imprimir las fotos de las bodas las fotos de los fallecidos entonces cuando se quiere subrayar el sentido la imagen la imagen digital ya no es suficiente lo sabemos también nosotros nosotros publicamos todos en digital pero que felices estamos cuando recibimos una revista en papel un libro en papel entonces en el mundo académico también es muy difícil ahora publicar en papel pero en las ocasiones especiales por ejemplo en un fest shift en un libro de homenaje a un profesor que se jubila sería un poquito triste decirle el pdf de tu combinación una pregunta un poco en el mismo sentido a partir del otro posicionado afuera de la intención del tomador de selfie pero bueno como el exógeno el inesperado el imprevisto que puede hacer si lleva una investigación a partir de un gran lote o sea si se ha pensado seguramente un gran lote de imágenes y las puedes de selfies publicados libremente accesibles libremente lo puede pues reprocesar desde un punto de vista varios un abanico de puntos de vista históricos antropológicos de moda de costumbres de expresiones por regiones etnológicas entonces y pues también policiaca por supuesto médico y pues si se ha pensado también en esos aspectos si si seguramente se pueden utilizar estas selfies y de hecho es lo que voy a hacer con el proyecto de investigación que no he tenido el tiempo de escribir es un proyecto de investigación que se parece por algunos rasgos a los proyectos de investigación de Levmanovic que hace toda una investigación sobre los selfies que analiza de manera semiautomática para ver por ejemplo como las selfies se pueden categorizar según que estén sacadas en Sao Paulo Bangkok Londres París y Nueva York pero las conclusiones de Levmanovic son bastante digamos todavía no sorprendientes o sea nos dice Levmanovic bueno en Sao Paulo la gente sorría más que en Londres bueno se sabía entonces o en Bangkok sorría más que en París entonces el problema será en mi proyecto de analizar estos big data estos grandes datos pero con unas herramientas a la vez automáticas semiautomáticas y manuales para interpretar esas imágenes no solo desde el punto de vista sintáctico sino también desde el punto de vista semántico y añado solo un detalle es verdad que las selfies de los demás se pueden reutilizar pero normalmente no hay espontaneidad en las selfies en el sentido que todo el mundo digital casi todo el mundo de la comunicación digital justamente porque digital está regido por una semiótica de la intervala o sea nadie se saca una selfie y aceptaría de subir automáticamente en el web una selfie sacada en un momento X o sea nosotros sacamos muchísimas selfies las seleccionamos las filtramos las modificamos porque queremos representar nuestra identidad pero al mismo tiempo queremos tener un control total sobre la representación de la identidad de nuestro cuerpo y esto acontece también en otros tipos de comunicaciones digitales las parejas por ejemplo no se llaman más por teléfono o sea no se hace más ya enviar mensaje por whatsapp es demasiado y entonces ¿por qué? porque no necesitamos más al otro o sea no queremos ser interrumpidos queremos que nuestra imagen sea muy editada muy perfecta muy perfeccionada antes de presentarla a los demás entonces esta es la evacuación del cuerpo del mundo digital que nos produce esto Máximo yo me quiero concentrar brevemente en lo último de tu exposición sobre todo cuando hablabas del tema de la ontología del selfie porque quizá también estemos frente a un momento inaudito de otro tipo de tiempo es decir que quizá no sea dotar de memorabilidad del presente o de generar una continuidad en ese sujeto que se está tomando la selfie sino que quizá estamos con un momento de discontinuidad de casi una suerte de melancolía del futuro como si más bien no hay presente y todo es un futuro que constantemente se está desvaneciendo entonces la selfie no apuntaría ni al pasado del presente sino hasta como contradicción pasado futuro si no tengo razón en el sentido que el presente como decía Agustín no existe es algo es una dimensión temporal que está entre lo que no es más y lo que no es todavía como decía Agustín entonces lo que digo cuando digo que estamos en una ideología temporal del tiempo presente no es decir que vivimos en el tiempo presente quiere decir que en muchas sociedades se borran las relaciones los enlaces los puentes las puentes entre esta dimensión el tiempo presente y el tiempo mi corazón el tiempo presente y el tiempo pasado y el tiempo futuro tienes razón cuando hablas de la nostalgia del futuro yo he escrito un artículo sobre una interpretación semiótica del vintage por ejemplo el vintage no es lo mismo que las antigüedades hoy los jóvenes italianos no compran antigüedades digamos del siglo imperio por ejemplo para darle una dignidad de nobleza de aristocracia a sus casas compran muebles de los años 60 no porque quieren volver a ese pasado porque no lo conocen sino porque en ese pasado los jóvenes de su edad tenían un futuro y ellos no lo tienen entonces en una nostalgia de futuro que compran con esos muebles y para